Siendo un momento histórico, fundamentalmente para nuestro país, para la región, con esta oportunidad, este espacio que se nos da para discutir, discutir sobre la educación superior, fundamentalmente partiendo de la base de la educación superior como un derecho, que nos parece un pronunciamiento fundamental más allá de que es parte del pronunciamiento de la CRES 2008, pero entendemos que es necesario reafirmar y obviamente trabajar en una perspectiva futuro para reafirmar este tema, fundamentalmente trabajando en facilitar la accesibilidad de la educación superior y también, por supuesto, trabajar en la articulación con las estructuras de gobierno, porque sin la disposibilidad o la disposición de los gobiernos de turno es imposible dar por, digamos así, por asentado y lograr estos principios que uno está planteando en estos momentos. Precisamente en estos días la educación superior en la Argentina, en algunos sectores está teniendo reclamos, paritarias por el lado de los profesores, el presupuesto que no se ejecuta, algunos recortes, ¿cómo analiza usted la realidad nacional? El contexto es bastante confuso, más allá de cuestiones presupuestarias, que uno podría entender situaciones de presupuesto a nivel de país, pero lo que preocupa de alguna manera es la falta de incentivación de algún tipo de actividad que tiene que ver fundamentalmente con la vinculación con el medio. Si bien se están trabajando en un procedimiento de articulación a través de los programas nexos con el nivel secundario, que nos parece muy bueno, es un tema que hay que reafirmar y seguir trabajando a futuro, hay que seguir profundizando, pero entendemos que también hay que trabajar fuertemente en fortalecer el aspecto académico y científico fundamentalmente de las universidades. Creo que hoy, sin desmerecer, pero de alguna manera la falta de fortalecimiento presupuestario solamente hace que se vea afectada la posibilidad del acceso de nuestros jóvenes estudiantes, nuestros graduados, a la formación de posgrado y como consecuencia también, como formación como investigadores. Y esto me parece que es fundamental para tratar de mantener justamente esa masa crítica necesaria para la transformación científico-tecnológica del país.